No sirve de nada cantarte esta canción Si he cogido otro camino a mi me va mejor Ya no creo en tus palabras, no tienes corazón Y para ti ahora es muy fácil, quieres pedir perdón Y ahora suplicas que regrese a ti Te dije que lo pensarás, no te ibas a arrepentir Cuando estabas conmigo nena, todo era para ti Y tus recuerdos no valen nada Besos que lo hicieras no valen nada Aquellos besos no valen nada Y esta canción no valen nada Y esta canción no valen nada Y tus recuerdos no valen nada Estos caricias no valen nada Aquellos besos no valen nada Y esta canción no valen nada No sirve de nada Cantarte esta canción Si he cogido otro camino nena A mi me va mejor Y ahora suplicas Que regrese a ti Que regrese a ti No valen nada Que regrese a ti No valen nada Que regrese a ti No valen nada Que regrese a ti Ha 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 Gracias por ver el video.